¡Viva los callantes! ¡Viva los callantes! ¡Viva los callantes! Así, así de esta manera, de este charro, orgulloso de su estado natal, el estado de Hidalgo, apoyándolo. Amigo hidalguense, que siendo el cuarto en la cala de caballo, vamos a esperar que empiece a trabajar así, de esta manera. Y la punta está presentada a 14 metros en cuatro tiempos. En esa línea del rectángulo del trabajo, pivoteando perfectamente este cuaco de nombre, el Coyote. Es un verdadero Coyote con estos movimientos que le pide su eterno compañero, dándole el tiempo, la tranquilidad para poder empezar ahora, así, de esta manera, por el lado del corazón. Ha entregado el Coyote, haciendo estos movimientos, movimientos obligatorios, 360 grados. Tranquilo, lo va a realizar por los dos lados, inteligentemente, dándole la oportunidad para que su cuaco, el Coyote, llene los pulmones de aire. Preparando, preparando, vean ustedes, que nomás para las orejitas, para esperar el mando de su eterno compañero. 180 grados, vean, por ambos lados. Este cuaco, veanlo, esperando el momento, así, de esa manera, levantando, levantando su cabalgadura para que el hombre realice lo mismo. Tanto por el lado derecho, por el lado izquierdo. Saludos, amigos de Hidalgo, desde esta hermosa arena San Marcos en Merito, Aguascalientes. Regresando a la posición original para luego ya dirigirse en esta forma que el Charro va a recular su cabalgadura. Obediente el Coyote, haciendo lo que el Charro le está obligando, caminando hacia atrás, reculando, llevando la ceja. Esto es lo que el Charro realiza con una buena rienda, con un buen caballo, con un buen entrenamiento para poder llegar hasta Aguascalientes. Deseoso de conseguir los puntos necesarios y regresar el próximo domingo en las grandes, en la gran final. Le vamos a entregar el aplauso fuerte, bonito, a este amigo que viene del Estado de Hidalgo, Uriel Flores Robles. Muchas gracias a todos los amigos que hacen posible enviar estas imágenes. Calificación de la cala partiendo de 20, 8 adicionales por los metros excedentes en la punta, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo para 32. Tiene 4 malos, 1 por despapar, 1 por rabiar, 1 por injetar y 1 por abrir el hocico, 28 puntos. Y bueno, pues aquí vemos, vean ustedes, acomodándose y ya checando que todo está en orden. Pide su yegua, remolineando, manda yegua pasada, levanta, lo lleva, lo trabaja. Aquí lo tenemos, aprovechando la oportunidad. Cero porque se revienta. Ay, mi amigo, ¿qué crees que pasó? La soga no aguantó. Así las cosas, vámonos con la segunda oportunidad. Bueno, pues vámonos para la segunda pasada de los fiales en el lienzo. Lástima, como dijera el dicho, Reata no te revientes, que es el último jalón. Y con las emociones que estamos viviendo y disfrutando con estos charros que están entregando el todo por el todo. Así la oportunidad para Uri Flores. Se acomoda, manda. Y pial, 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 pial. Cómo de que no, si para eso te trujen. Calificación del pial, 18 puntos. Ay, ay, ay. La magia de la repetición. Y ahí donde empieza a levantar la santa cumata. El buen amigo Uriel Flores Robles, Uri Flores. Fuímonos, hijo Larriero. Aquí está Uriel. Pepe Nando, estirando. ¡Qué manera de derribar! Así coleaba yo nada más que me descompuse la... Perdón, derecha, 12. Uno de la distancia, 13. Vámonos a la que sigue. Valdemar Cuevas. Échele, Valde. En pantalla la repetición. Continuamos con Uriel Flores. Saludamos a la gente de Huichapan. Huichapan, Hidalgo. Huichapan, Pueblo Mágico. El representante hidalguense. En cuanto recibe el toro, balancea el cuerpo. De inmediato, Pepena para remachar. Soportar y apreciar por el hombro izquierdo. Cómo el toro queda revolcándose en la arena. Uriel Flores. Perdón, derecha, 12. Dos de la distancia, 14. El charro completo hidalguense. Quien tenemos en la regresiva. Buena técnica, remachados con la mano hasta la espuela. Y eso le permite alargar al toro hasta verlo voltear. Rodando la cabalgadura. Ven ustedes. Ahí está preparado. Recibe. Le busca. Se hace del rabo. Le tira el gancho. Jalando, jalando. Y hasta el estado de Hidalgo. Uriel Flores. Redonda, derecha, 12. Uno de la distancia, 13 puntos. Y de esta manera, mis amigos, todos hemos concluido la suerte de colas. Excelentes derribos. Tuvimos la oportunidad de mirar acá en el escenario de la manga. La yegua avanza con buena velocidad. Los seriadores se esmeran en que la yegua mantenga la carrera constante pegada a la barrera. Uriel floreando muy a su estilo. Acomodando el floreo que bien domina. Mientras que el equipo de heredores siga blandando a la yegua. Ojalá se den las cosas. Es la tercera. Vamos, Uriel. Claro que se puede. Se acerca el momento de la verdad. Uriel remata. Levanta la guía. Lleva la rienda al cuadril. Y ahí está la Mangana. Mangana rematada y bigotona de 10 con 13 de floreo y uno del cuadril. 24 puntos. 3 de tiempo ahorrado. Mandamos saludos a Juchipilas Zacatecas. Tierra de la charrería y de la familia AXAX. Parte de José Luis Valle. Gracias por acompañarse con nosotros. A la familia Cárdenas que están al pendiente de este mar. Vámonos. Se viene la primera oportunidad de las manganas a pie. Uriel parte de su floreo. Con un resorte que incluye la cabeza de su caballo. De ahí acomodado también. Resorte contra girado. Pinta el espejo y el cambio por la espalda. El resorte de giro. Apresura el sencillo. Cerca la yegua. Uriel extiende al frente. Levanta la guía. Inteligentemente resuelve esta. La primera oportunidad. Definitivamente esta yegua la están cuidando. La están protegiendo. Y están poniéndosela y colocándola en la... Mangana rematada de máscara de 10. 11 de floreo. 21 puntos. El momento exacto para llevarla. Vemos que Uriel toma la precaución. La posición de su caballo. En referencia al centro del ruedo. Parte su adorno primero. Con un resorte con cabeza de caballo. La misma elegancia de las oportunidades anteriores. Sale a relucir. La yegua parece que lleva a buen andar. Va librando la querencia. Uriel espera con ansia. Acomodando la vuelta de adición para mandar a Salabarda. Levantar la guía. La guía parece. Gana rematada de Bigotona. De 12 con 13 de floreo. Con 11 de floreo. 11 de floreo. 23 puntos. 3 de tiempo ahorrado. Con dos buenas manganas de caballo. Más la mangana de la pieza. Cerrando su aportación en manganas. Uriel Flores. Se retira con sus equiperos. Vamos a esperar a que ingresen los charros completos a la siguiente faena. Se prepara el siempre arriesgado paso de la muerte. Puntuaciones finales. Uriel Félix Flores Robles. 168.